La noche de este jueves fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida sobre la carretera Cortazar Celaya a la altura del kilómetro 59. En el lugar una mujer refirió que minutos antes estaba en compañía de otras personas ingiriendo bebidas alcohólicas y comenzó a discutir con quien se identificó como Juan González Almanza de 26 años. El loxizo al pasar por el lugar comenzó a discutir por defender a la mujer por lo que Juan González lo comenzó a golpear y al pegarle con una piedra en la cabeza lo privó de la vida para luego dejarlo sobre la carretera y aparentar un atropello. El responsable ya fue puesto a disposición del ministerio público. Un hombre resultó lesionado luego de que otros sujetos le dispararan mientras se dirigía a su casa en la calle Cerro de los Agustinos. El lesionado se identificó como Rubén Catillo Arreguín de 28 años de edad quien presentó tres lesiones el cual fue trasladado para recibir atención médica. En el lugar de los hechos se aseguraron ocho casquillos y una ojiva calibre .380. Su estado de salud se reporta como grave. Minutos después del mediodía un hombre perdió la vida tras recibir tres impactos por arma de fuego. Los hechos ocurrieron en la calle Cerro Prieto de la colonia Jacarandas, lugar donde dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon y escaparon del lugar. Elementos de policía municipal trasladaron al lesionado a una clínica particular para recibir atención médica, pero murió. El oxiso, quien fue identificado como Juan Carlos Villanueva Carrasco de 33 años, se encontraba en su camioneta en el momento del ataque, la cual presentó cuatro impactos por arma de fuego en el parabrisas. Cuadras delante del suceso fue localizada la motocicleta de los responsables, los cuales la dejaron abandonada. Cabe señalar que la víctima era primo de los sujetos que fueron ultimados en la colonia ejidal el pasado 20 de mayo. Con información de Mari González, Vía Noticias.